Hola, hola mis hermosas, es un placer para mí estar otra vez más aquí en su pantalla y en esta ocasión les quiero compartir un glitter mix en color turquesa yo siento que ya le voy a bajar un poquito la intensidad de estarles mostrando glitters ustedes me los estuvieron pidiendo muchísimo, me dijeron que si les gustaría ver al menos uno por semana pero siento que ya tengo muchísimos con los regalitos que me estuvo mandando mi amiga Josef del video anterior que les mostré y luego aparte los que me estuve ganando con mi amiga Platinum Nails y ahora estos que ya he estado haciendo siento que ya es mucho, entonces le voy a parar tantito por el momento si acaso yo creo que nada más en este mismo mes de octubre antes de que se termine les voy a estar mostrando uno para ahora para Halloween y ya probablemente de ahí después nos vamos a esperar hasta Navidad y así, porque como les digo si siento que tengo ya muchísimos y como ustedes bien saben no me dedico yo a aplicar uñas entonces pues no creo gastármelo tampoco y bueno en esta ocasión quiero hacerles como les comentaba un glitter mix en color turquesa pero la base de este mix no va a ser en acrílico cristal como normalmente lo hacemos sino que voy a estar utilizando acrílico del mismo tono para que pues no se vea trasluce a mi mezclita aquí ustedes ya saben a mi me gusta agregar diferentes tonalidades normalmente uso el dorado, el blanco también, a veces el plata porque siento que son los tonos que no pueden faltar en las decoraciones y aunque sea una pizquita que le agregues de alguno de estos tres que te menciono hacen que cambie totalmente el mix y que no se vea tan plano o sea que no estemos utilizando todos del mismo, todas las decoraciones del mismo tono no sé, rosa, verde, o sea siento que le da un contraste muy padre y aquí en el video como les digo pues ya estoy agregando ese acrílico de color turquesa de la marca The Fantasy y yo les recomiendo estos acrílicos muchísimo porque salen súper buenos tanto para trabajar completamente la uña como para hacer tercera dimensión aparte que están súper económicos y por ejemplo para hacer este tipo de mixes que mejor porque este acrílico a mi me cuesta si mal no recuerdo 30 pesos cada botecito que trae muchísima cantidad de acrílico cuando uno de organic que viene a lo mejor un poquito más chiquito de que este te cuesta unos 58, 60 pesos entonces sí a veces duele un poquito más el codo utilizarlo para hacer este tipo de mezclas o de decoraciones porque pues no está tan económico pero este The Fantasy lo puedes utilizar sin ningún problema y aquí como yo sentí que no se nota tanto se ve más azul por el turquesa que estuve utilizando entonces quise agregarle este verde jade y ahí ya ahora sí ya me gustó porque ya siento que se ve más potente la base que quiero yo conseguir y pues que traiga esas tonalidades como les digo en dorado y blanco también para que no se vea plano el diseño ya saben que es lo que a mí me gusta mostrarles y que yo sé que a muchas también de ustedes les gusta porque me lo vienen diciendo en videos anteriores y pues aquí ya nada más es cuestión de que mezclen bien ahora sí les va a tocar mezclar todavía más para que se integren perfectamente las decoraciones con el acrílico yo igual sentí aquí que le faltaba un poquito más como les digo pero pues aquí tú ya nada más le vas a ir calculando qué tanto producto le quieres agregar qué tanta cantidad quieres que te quede al final acuérdate que si tú decides no agregarle el color turquesa al final le puedes poner el acrílico cristal pero pues la tonalidad si tú agregas los mismos artículos de decoración que yo estuve agregando la tonalidad no va a ser la misma y aquí está ya prácticamente el diseñito listo y pues les voy a estar mostrando cómo es que los destellitos da esta mix cuando tú mueves tu uñita bueno en este caso mi mano que ya cuando ustedes lo apliquen en sus uñas se va a ver también padrísimo y es todo por el video chicas espero que les haya gustado y me regalen un like si así fue acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video